¡Suscríbete al canal! Lo que quiero hacer es equiparar a las familias para que verdaderamente nosotros como familia les demos ese hogar y cómo se nos dan esas equiparaciones de oportunidades garantizando nuestros derechos, garantizando los derechos de nuestros niños. Si es tu hijo el que fue vulnerado hay que denunciar, hay que hacer todo lo posible, hay que ir a las autoridades, hay que avisar porque el abandono o el permitir que esto pase sin que uno haga la denuncia es lo que hace que ocurran estas cosas. Pequeños asistentes también enviaron un mensaje de paz para los niños. El mensaje que yo daría es que los adultos protejan a los niños mucho porque no sabemos cuándo se puede sacar a los niños. Concejales del municipio de Medellín dijeron no más a la violencia contra menores. No más, no más niños maltratados, no más niños abusados, no más niños violados, no más niños secuestrados, no más niños trabajando. En lo que va corrido del año en Medellín la violencia intrafamiliar en menores de 0 a 5 años ha incrementado de 5.600 casos a 6.500 casos. Medellín la violencia intrafamiliar en menores de 0 a 5 años ha incrementado de 5.600 casos.